Ludwig Holbein Ludwig Holbein fue uno de los artistas que más influenciaron en la construcción del cartel contemporáneo. Sus obras son consideradas únicas, por su manejo del color, la aplicación de la luz y la modulación que usa en cada composición. Holbein nació el 27 de julio de 1874 en Wiesbaden, Alemania. Ludwig tuvo claro desde siempre que quería ser arquitecto. Su familia disfrutaba de una situación económica desahogada que le permitía escoger dónde formarse. Así que cuando llegó el momento de entrar a la universidad, eligió los estudios de arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich, donde ingresó en 1895. Participó activamente en la vida académica y artística de la universidad y pronto comenzó a realizar sus primeras ilustraciones para el periódico de la Asociación Académica de Arquitectos. Después, a este trabajo añadió el diseño de folletos, invitaciones e incluso libros para la mencionada asociación. Holbein siguió teniendo la arquitectura en su punto de mira. Solo que de vez en cuando dirigía la vista hacia el color y la ilustración. Tras finalizar sus estudios en Múnich, Ludwig viajó a Londres y a París. Y allí pudo apreciar la fascinante obra de los hermanos Begastraff y del arquitecto escocés Mackinstosh. Los carteles, casi abstractos en su estilización de los ingleses y los interiores luminosos y minimalistas de Mackinstosh, supusieron un punto de inflexión en la carrera profesional de Harvard. Después de su viaje, Holbein se estableció como arquitecto en Múnich. Pero en 1906 se dio cuenta que era el diseño gráfico y no la arquitectura lo que realmente le apasionaba. Holbein comenzó a trabajar como creador publicitario para firmas y marcas de todo tipo. Cafés, cigarrillos, sofás, automóviles y demás productos de la modernidad. Ludwig fue uno de los mayores representantes del placastil, cuyo único objetivo era crear una identificación indisoluble entre el objeto o producto y su marca. Sus trabajos fueron siempre presentaciones muy originales, carentes de exageraciones innecesarias y con un estilo muy propio, que huía del efímero. Catalogado de hiperrealista, especialmente por sus representaciones figurativas, que alcanzaron niveles casi fotográficos. Profundizó en el claro oscuro y amplió la paleta cromática, pasteles y ocres de una forma magistral. Se calcula que realizó miles de carteles para una gran variedad de productos y marcas comerciales. Por ello, pero principalmente por su enorme calidad artística, los especialistas lo sitúan como la figura más destacada del panorama cartelista alemán y una de las más importantes del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!